Eso del juez que concede el amparo para favorecer a empresas de la industria eléctrica, empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios, pues sí está bien, ya se considera el amparo, se respeta, pero ya se envió ayer por parte del Senado una queja, un recurso a la Suprema Corte de Justicia. Tienen que resolver, igual nosotros, y hay plazos. Gobierno de México